Rildo Rojas te está presentando Taki Perú Ha pasado tanto tiempo Y te doy las gracias Santa Madrecita Porque tú me enseñaste A querer Porque tú me brindaste Lo mejor de ti Entregándome tu corazón Sin pedir nada a cambio Te quiero Te quiero mamá Como ha pasado el tiempo Madrecita, madre adorada Como ha pasado los años Madrecita, madre querida Tú me enseñaste a quererte A dar mis primeros pasos Tú me enseñaste a amarte Quererte y respetarte Con mucho cariño para mi madre querida Carmen López Que Dios te bendiga Ella siempre está contigo Te bendice Te protege Te aconseja Eso sí Perdóname, madre adorada 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 Madre, no quiero que llores, tampoco quiero que sufras Si llora yo también lloro, si sufro yo también sufro Madre, no quiero que llores, tampoco quiero que sufras Si llora yo también lloro, si sufro yo también sufro Gracias te doy madrecita, por todas tus enseñanzas Siempre estaré a tu lado, para nunca separarnos Gracias te doy madrecita, por todas tus enseñanzas Siempre estaré a tu lado, para nunca separarnos Emerita Desde el cielo, te bendice Tu señor padre Luchito Dávalos Que Dios lo tenga en su gloria Para la huancaína, Vilma Butarra y Lely Dávalos ¡Eso sí! Miguel Salas En las 36 cuerdas Guaduco, guaduco, guaduco Así El canto de los peruanos El canto de los provincianos Aquí Perú, el canto del Perú en esta mañana musical está presentando lo más diverso de nuestra música Como siempre con nuevos visitantes, amigos artistas que difunden nuestra música aquí en el Perú y fuera de ello también Estamos con Emerita Dávalos López en esta mañana musical Joven artista que radica en Madrid, España y que difunde acertadamente nuestra música peruana Emerita, bienvenida a Taqui Perú, buenos días, ¿cómo estás? Gusto de conocerte Buenos días, de igual manera también, el gusto es mío y gracias por esta invitación Bueno, hace... ¿cuántos días que estás acá en el Perú? De retorno Pues estoy ya dos meses, ya, se la cumpliste el día 4 Ya, estás de vacaciones prácticamente, ¿no? Sí, vine a hacer una grabación, así he terminado ya grabar la música y he hecho también videoclip Ahora sale la partida 3 Hace 20 años que te iniciaste en la música, ¿cómo así te llevó el bichito del canto? ¿Nos podrías comentar? ¿Siempre te gustó cantar? Mira, yo empecé a cantar con Nelly Munguía, es mi familia... El arpa, ¿no? Que me gusta mucho Qué bonito Te voy a preguntar en dos facetas, en el género ayacuchano, ¿a qué artista admiras? Y ahora, de este género que has abrazado justamente, la música del Norte Chico, ¿a qué artista admiras? De Ayacucho a Nelly Munguía, por supuesto, porque es familia, ¿no? A las grandes Hombre ¿Y en el Norte Chico? Norte, la verdad, no tengo especialmente... ¿Conoces a varios? Sí, sí ¿Pero cuál es de tu preferencia? A ver, te voy a poner tres nombres A ver, dime La recordada princesa del folclor peruano, ¿te encantó? ¿Alicia Delgado? Sí, canta bonito, sí Perlita de Guaral, por ejemplo, ¿puede ser? Más Alicia Delgado, ¿no? Más Alicia Sí, Alicia O también la gran Mina González También O sea, son grandes artistas del Norte Chico, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí Y por no decir, este... el poeta del arpa, Johnny Campos, y hay muchísimos artistas También Johnny Campos, ¿no? Es un compositor bueno, y las canciones que estoy cantando Qué bien Gracias a él, también Gracias al maestro Johnny Campos Saludos para él, un beso grande, Johnny Campos Madrecita, justamente, es el tema con que nos hemos iniciado, con Emerita Dávalos Y yo quiero que, personalmente, des a conocer tu página, tus teléfonos para los contratos Sí, la verdad, como no tengo, no vivo aquí, pues el teléfono de Madrid es... De tu representante, ¿no? Sí, ¿no? Te voy a alcanzar el número, ¿ya? El 989-067-445 Y tenemos también un número allá en España, para quienes quieran comunicarse, como Taki Perú Se ve en el extranjero también, al 0034-697-378 Por si acaso, los teléfonos están saliendo en pantalla Para quienes son un poquito lentos y puedan tomarlo, pues, pueden tomar nota De los teléfonos de Emerita Dávalos López, Ayacuchana, de corazón, que radica en Madrid, España Bueno, yo quisiera que le des tu saludo, pues, a todos nuestros compatriotas Que te están viendo en esta mañana musical Y para quienes tienen la oportunidad de verlo también allá en Madrid Y en muchos lugares del planeta, tu saludo Pues, mira, lo primero, a todos los corcullinos voy a saludar en quechua, si no le importa Claro que sí, está bien A todos los corcullinos, a mis corcullinos voy a saludar un beso muy fuerte Espero, gustas un Kichisman, Kaita, Kistai, Norte y Manta Porque siempre está Kirania y Acuchumanta Y para todos los peruanos, compatriotas que están fuera y aquí Con mucho cariño les voy a dedicar esta canción de Madrecita A todas las madres de aquí, del Perú y del mundo, con mucho cariño Y también, pues, el tema Vuelve, que es del mismo compositor, ¿no? Sí, también, es de Johnny Campos, también Ambos temas estamos difundiendo en esta mañana musical Espero que retornes pronto, Emérita Eres ya bienvenida a Taki Perú Y tu despedida, justamente, saludando a todas las personas que te están viendo Pues, mira, me voy a despedirme con mucho cariño Porque en septiembre volveré Así es Gracias Gracias a ti, Emérita Y bueno, nosotros continuamos con ella Y todos los artistas invitados en esta mañana musical De fin de semana con Taki Perú El Canto del Perú Siempre Tu recuerdo me lastima Y las horas se van, se van Y las horas se van, se van Necesito tu calor El Sol ya no me alumbra Mejor Mi vida es una desgracia Y las horas se van, se van Necesito tu calor El sol ya no me alumbra más Mi vida es una desgracia Y las horas se van, se van Necesito tu calor El sol ya no me alumbra más Mi vida es una desgracia Necesito decirte amor Me está matando este dolor Necesito saber de ti ¿Por qué te puedo vivir sin ti? Y las horas se van, se van Y ya no regresarán Espero pronto que vuelva No me dejes morir sin ti Necesito verte, necesito hablarte Amor donde te encuentres Dejaré de amarte Necesito verte, necesito hablarte Amor donde te encuentres Dejaré de amarte Amor donde te encuentres Amor donde te encuentres Baila, baila Baila, baila Goza, goza Así, así, huevambina Para los peruanos triunfadores Residentes en Europa España, Madrid, Barcelona, Valencia En Italia, Roma Finense, Milano Y en Estados Unidos La gran colonia peruana En Nueva York New Jersey Washington Virginia, Denver, Colorado Los Ángeles, California San Francisco Contigo en la edad Chau